A una misión como esa que era casi tan complicada, de adentrarse en un monte tan salvaje, a buscar algo que era muy complicado de encontrar. Entonces, bueno, pues que muchas gracias, muchísimas gracias de corazón. Tenemos a gente muy importante que es la Guardia Civil y que nos ayuda y que está para servir realmente a los ciudadanos y en este momento te das cuenta, ¿no? O sea, yo estaba diciendo esto, no lo cuento. O sea, tenía la sensación de que poco a poco se te iban yendo las fuerzas y ya cuando llegaron a la reunión donde estaba yo dije, vamos a llamar a la Guardia Civil. O sea, te has jugado la vida sin conocerme, a alguien que no conoces, te has metido en la boca del lobo y te la has jugado. Un accidente de tráfico, a mí me habían dicho que es muy difícil de superar psicológicamente. El que salgan los dos corriendo a ver si estamos bien. Eso se te queda en la retina, se te queda en la cabeza, se te queda en el corazón. En esos momentos cuando vas a aparecer a la Guardia Civil dices, estoy salvado. Hubiésemos tardado más, pienso que las cosas se habrían puesto mucho más difíciles, pues porque habíamos llamado a la Guardia Civil en el momento concreto. Confío plenamente en ti, pero sé que lo estás pasando mal como yo. Porque lo primero que hicieron fueron quitarse la chaqueta y ponértelo a los niños que estaban muertos de frío, fueron nuestros ángeles. Fueron como cuando te encuentras perdido, te encuentras en una situación muy dramática y ve que hay un álbum y alguien que te va a salvar y jamás se lo olvidará. Para nosotros, nuestro regalo eres tú. ¡Gracias!